La diputada Marita Hernández Correa indicó que es muy importante el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por lo que consideró que si la autoridad no está respetando y acatando dichos derechos, está fallando. No solamente en términos constitucionales locales, sino en términos de parámetros de los derechos internacionales de los pueblos indígenas. Me parece que debiésemos hacer un llamamiento al presidente municipal para que realmente acate, atienda, escuche, dialogue con los interesados. Lo anterior luego de que el juzgado octavo de distrito remitió a trámite al tribunal colegiado el expediente de juicio de amparo por inejecución o incumplimiento de la sentencia por parte del alcalde y el ayuntamiento de la capital. Es decir, que el juez consideró que el gobierno municipal no acató la sentencia que le obliga a crear la unidad o dirección de asuntos indígenas. Se reveló también que dicha medida puede culminar en la separación del cargo por parte del edil, además de que el gobernador Juan Manuel Carreras López, como superior jerárquico, tiene la obligación de ordenar cumplir la ejecutoria inmediata, ya que de no hacerlo se le impondrá una multa. Yo creo que en este aspecto ellos tienen que ponerse de acuerdo como comunidades, integrantes, con una cultura, con una idiosincrasia, con toda una forma de organización social. Ellos lograrán ponerse de acuerdo. Me parece que está faltando diálogo, me parece que está faltando también sensibilidad política de parte de las autoridades para que realmente atiendan el asunto y no se confronten. Sobre las acusaciones de la comunidad Mazahua, en la que señalaban hostigamiento para obligarlos a desistir de sus quejas con la CDH, mediante el decomiso de sus productos de venta, la congresista reviró al asegurar que esos son actos de discriminación. Yo creo que son actos de discriminación muy fuertes y de por sí ya hay situaciones de desigualdad, de pobreza, de discriminación en contra de los pueblos indígenas, pues contribuir más precisamente en este aspecto de quitar los productos que ellos venden y con lo cual ellos sobreviven, pues me parece que es una situación que no cabe dentro de una administración. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Patilla.